Bienvenidos a Marcalit Una vez que han accedido al usuario y contraseña de su revista les va a mostrar el acervo completo de su revista que se encuentra en Redalit Nos muestra el número total de números que existen en Marcalit Los números que ya se finalizaron y se muestran en el portal, en el home de su revista, en Redalit 3.0 Los números que han sido marcados, finalizados, pero están en un periodo de espera para poder mostrarse en el home de su revista Y los números que están en proceso de marcación En la parte inferior nos muestra la división por volumen y número y los indicadores de los números finalizados y los que están en proceso de marcación Para agregar un número que no se encuentra en Marcalit debemos seleccionar la opción Agregar Número Aquí debemos agregar los datos de dicho número Volumen Número Año El año de publicación Hay algunas revistas que su periodo de cobertura abarca dos años calendario Por ejemplo, cuando el periodo de cobertura inicia en noviembre de 2019 y finaliza en abril de 2020 En esos casos podemos seleccionar el año final Mes inicial y mes final corresponden a los meses del periodo de cobertura En este caso es una revista bimestral Debemos seleccionar el mes noviembre Y diciembre ya que es el último número que se publica en este año Tenemos un apartado en donde podemos agregar las secciones en las que se divide la tabla de contenido Aquí podemos escribir o copiar cada una de las secciones en las que se divide la tabla del número que estamos trabajando Para agregar una nueva sección debemos seleccionar el icono de más Y nos aparece un nuevo recuadro Con la palomita del lado derecho Aceptamos la información Para que se guarde en nuestra tabla de contenido Después podemos seleccionar el icono de más El tipo de fascículo Ordinario que es el número regular Pero podemos agregar un número especial o extraordinario Suplementario o un número doble Periodo de cobertura Hay algunas revistas que no establecen los meses del periodo de cobertura Sino que se guían por las estaciones del año O como primer semestre y segundo semestre Pero no es obligatorio seleccionar esta información Publicación continua Publicación continua se refiere a aquellas revistas Que actualizan el acervo del número que acaban de publicar Conforme van aceptando nuevos artículos para publicación Es decir que el número que acaban de publicar no se cierra Sino que van agregando nuevos artículos conforme los acepta la revista Y por último tenemos un apartado para los permisos Y por último tenemos un apartado para los permisos La licencia Creative Commons Que aquí podemos observar todos los tipos de licencia y combinaciones Que existen para este tipo de licencia Creative Commons Por ejemplo Atribución Atribución no comercial Atribución sin derivar Atribución no comercial sin derivar Atribución compartir igual Y atribución no comercial compartir igual El resto son las mismas Solo que en una versión anterior Cuando seleccionamos El tipo de licencia Se llena automáticamente los siguientes dos apartados Y por último podemos agregar La declaración de copyright En caso de que la revista tenga una declaración explícita de copyright Generalmente Generalmente esta es la estructura Con la que se establece la declaración de copyright Para las revistas El depositario Que puede ser la revista O la institución editora O incluso el autor Dependiendo de las Estipulaciones de la revista Y por último El año del copyright Una vez que hemos agregado Todos estos datos Vamos a guardar Y como podrán ver En la parte de atrás Se muestra el número Que acabamos de agregar Volumen 16 Número 6 De 2018 Podemos editar Los datos del número Si cometimos algún error Por ejemplo Seleccionar un año diferente Agregar o eliminar Una sección O cambiar el tipo de fascículo Cuando modificamos alguno de estos datos Debemos actualizar Lo mismo con los números Que ya existían Podemos editar Sus datos Seleccionando el mismo Icono de edición Que aparece a un costado Del número Cuando colocamos el mouse Aún Sobre ese número Que aparece a un costado En la parte de atrás El número